¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Intellektor. Seguramente te estés planteando si el Redmi Note 8 Pro sigue siendo una buena compra en pleno 2020 sobre todo ahora que ha salido el nuevo Redmi Note 9S que como sabéis estoy haciendo un sorteo internacional por lo que puede ser tuyo totalmente gratis y aquí abajo en la descripción os dejo el link del vídeo donde os cuento cómo podéis ganarlo pero es muy sencillo os hago un resumen lo primero que tenéis que hacer es suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo lo segundo es seguirme en mi cuenta de Instagram donde además tendréis pequeños consejos para tener más posibilidades de ganar este telefonazo y lo tercero es dejar cuantos más comentarios posibles tanto en el vídeo que te comento como en los siguientes vídeos que va a haber hasta el próximo 21 de abril porque cuanto más comentes más posibilidades tienes de ganar este auténtico teléfono y deciros que seguramente a final de semana tendréis una comparativa entre estos dos dispositivos para que si por desgracia no te llevas el Redmi Note 9S puedas comprar el mejor de los dos y tener un teléfono increíble obviamente al menor precio posible dicho esto voy a empezar con el apartado del diseño y tengo que decir que me parece un teléfono súper súper bonito sobre todo este color azul que dependiendo de cómo le dé la luz tiene unos reflejos u otros que a mí particularmente me encanta y deciros que es un teléfono muy ligero incluso teniendo 4500 mAh de batería algo que yo particularmente agradezco y es un poquito más pequeño de lo que estamos viendo en otros teléfonos de este 2020 cosa que particularmente y ya que no tengo las manos demasiado grandes pues lo agradezco me gustaría remarcar algunos detalles del apartado del diseño y es que en el canto superior tenemos un puerto infrarrojos para poder utilizar este Redmi Note 8 Pro como si fuera un mando a distancia cambiar los canales de televisión, subir y bajar el volumen entre otras muchas cosas en el canto izquierdo tenemos la ranura para la doble tarjeta nano SIM y la expansión con tarjetas micro SD así que punto positivo en el canto inferior tenemos el puerto de carga USB tipo C tenemos el jack para auriculares, si tenemos entrada para auriculares cosa que está genial tenemos un micrófono y tenemos el único altavoz del dispositivo que si bien tengo que decir que es el único altavoz no tenemos audio en estéreo lógico y normal en este rango de precios la calidad y el volumen del sonido me parecen más que suficientes para este teléfono y os dejo con un clip de audio aunque ya os digo que no es lo mismo que escucharlo en persona si pasamos a hablar de la parte trasera como os digo tenemos un color súper súper bonito y tenemos cuatro cámaras en la parte trasera pero también tenemos un lector de huellas físico que la verdad es que es una auténtica maravilla siendo sinceros yo soy partidario de que los lectores de huellas en pantalla van a ser el futuro no lo niego pero los lectores de huellas físicos siempre funcionan mejor en primer lugar porque el desbloqueo es más rápido en segundo lugar porque fallas menos veces y en tercer lugar porque aunque tengas el dedo un poquito húmedo o un poco sucio te lo sigue desbloqueando eso sí tengo que decir que al estar en el mismo por así decirlo módulo que las cámaras más de una vez vas a poner el dedo en alguna cámara pero no pasa nada le pasas un pañito o lo limpias con la camiseta y solucionado y ya que estamos hablando de las cámaras como os digo tenemos cuatro cámaras en la parte trasera en disposición vertical pero por suerte no tenemos ningún módulo de cámaras como se está poniendo de moda en este 2020 algo que yo particularmente agradezco y tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8 la segunda cámara es de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 la tercera cámara es de 2 megapíxeles y se destina para hacer fotografías en macro y la cuarta cámara también es de 2 megapíxeles y se destina para hacer fotografías en modo retrato es decir para ayudarnos a tener un mejor efecto desenfoque y la verdad es que la calidad de estas fotografías me ha gustado muchísimo siendo sinceros no se puede comparar con un teléfono de 500, 600 o más dinero pero para lo que cuesta este dispositivo me parece un rendimiento fotográfico súper súper bueno y si pasamos a hablar de la cámara frontal está en este notch en forma de gota de agua y la verdad es que además de unas buenas fotos y buenos vídeos nos permite hacer un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo que ya os digo que teniendo este lector de huellas en pantalla lo vais a utilizar muy poco pero para aquellas ocasiones en las que el móvil esté encima de la mesa o que no podáis poner el dedo porque tengáis guantes o lo que sea me parece que es un desbloqueo suficientemente bueno para que la experiencia sea súper completa y si pasamos a hablar de la pantalla tenemos una gran pantalla de 6,53 pulgadas con resolución Full HD Plus 2340 x 1080 píxeles con tecnología IPS LCD dejando un 91% del frontal ocupado por la pantalla y tenemos obviamente una tasa de refresco de 60 Hz sí sé que se están poniendo de moda la tasa de refresco de 90 o 120 Hz pero este teléfono se lanzó en 2019 y además es un teléfono muy económico así que no se le puede pedir mucho más y siendo sinceros para lo que cuesta este teléfono me parece una pantalla muy pero que muy buena obviamente no es la mejor pantalla en su rango de precios sobre todo ahora que ha salido el nuevo Realme 6 tenemos el Xiaomi Mi 9T y otros teléfonos con pantallas AMOLED, OLED, etc. pero la verdad es que es una muy buena pantalla para disfrutar al máximo de tus vídeos y de tus juegos y uno de los puntos que tiene más fuertes este Redmi Note 8 Pro es que tiene muchísima potencia y es que viene con un procesador de Mediatek que en principio fue muy criticado pero que después de utilizarlo la gente se ha dado cuenta de que es muy pero que muy bueno y es que viene con el Mediatek Helio G9010 viene en configuraciones de 4 o 6 GB de memoria RAM y en cuanto al almacenamiento tenemos 64 o 128 GB y la verdad es que tengo que deciros que tanto para aplicaciones del día a día como WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, etc. como para juegos el rendimiento es muy pero que muy bueno de verdad me ha gustado muchísimo incluso puedes jugar a juegos potentes con una alta carga gráfica obviamente no a los gráficos más altos pero sí que a un buen rendimiento y a unos buenos gráficos así que si eres una persona que te gusta jugar a tus juegos favoritos y no te importa que no sea los gráficos ultra, mega, super, power realmente me parece que este Redmi Note 8 Pro tiene una muy buena experiencia en el apartado del rendimiento y obviamente mucha potencia sin batería que aguante todo el día no sirve absolutamente de nada pero es que este Redmi Note 8 Pro tiene una batería buenísima de 4.500 mAh con tecnología de carga rápida de 18W y la verdad es que la batería es un auténtico escándalo vais a llegar a final del día con más de un 35-40% en mi caso y si no sois de esas personas que estáis todo el día con el móvil en la mano podéis llegar hasta dos días enteros sin cargar vuestro teléfono y además como tiene carga rápida se carga relativamente rápido así que siendo sinceros me parece una autonomía increíble para este dispositivo en el apartado del software hay que decir que es un teléfono que se lanzó hace ya varios meses por lo que viene con Android 9.0 Pie todavía no tiene Android 10 aunque sé que algunos mercados ya han recibido la actualización pero yo todavía no he recibido nada eso sí viene con la última versión de la capa de personalización de Xiaomi como es Miui en su versión 11.0.3 que la verdad es que es una de las mejores capas de personalización que hay ahora mismo en el mundo Android y siendo sinceros aunque todavía no haya actualizado a Android 10 sé que va a actualizar pero aún así me parece un teléfono súper súper increíble porque con Miui 11 incorpora muchas de las novedades que incorpora Android 10 como sistema base y por último el tema más importante como es el apartado del precio cuánto nos va a doler en el bolsillo comprarnos este Redmi Note 8 Pro pues por suerte Xiaomi barra Redmi siempre saca teléfonos muy económicos hasta los que ha presentado los Mi 10 y Mi 10 Pro que se les ha ido un poco la pinza pero bueno y es que salió a un precio de 249 euros pero obviamente conforme han ido pasando los meses ha ido bajando de precio y aunque en alguna oferta puntual lo podéis encontrar por unos 180 190 euros en el link de compra de Amazon que os dejo por aquí abajo en la descripción lo vais a poder encontrar por tan solo 210 euros y siendo sinceros por este precio me parece un teléfono increíble obviamente como os digo lo voy a comparar contra el nuevo Redmi Note 9S y contra el nuevo Realme 6 para ver cuál es el rey por encima de los 200 euros más o menos pero siendo sinceros si queréis una compra asegurada este Redmi Note 8 Pro me parece un teléfono increíble pero como os digo esperaros a que lo compare contra sus competidores directos si os ha gustado como siempre yo os lo agradezco de todo corazón reventar el botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal y por supuesto suscribiros por aquí abajo activar la campanita porque como sabéis os vais a llevar un Redmi Note 9S totalmente gratis porque ya sabéis que esto es Intelector y es tu canal preferido de tecnología